¡Rud y Hilaria! ¡Puno está contigo! ¡Rud y Hilaria! ¡Puno está contigo! Señor Rubén, mucho gusto. Bueno, antes debemos dar cuenta que en Puno, pues, 21 personas han sido asesinadas por las Fuerzas Armadas, entre ellos niños. Señor Rubén, ¿qué pasa? Hay que responder de lo que ustedes han acordado hoy en la mañana. Buenos días, estimados hermanos de la República. Expreso un saludo muy cordial a toda la población quechua y mara de la región Puno. Sí, efectivamente, estamos indignados frente a la declaración del señor Otárola. Muy provocativamente expone y dice, volverá a Ayacucho y visitará al sur, principalmente a la región de Puno. Creo que esas expresiones son provocadoras. El año pasado, ya, por sus declaraciones, la festividad de la Virgen de la Candelaria no se llevó a cabo. Porque, ¿quién es este señor responsable de la organización de nuestras fiestas? ¿Financia? ¿No? ¿Quién es este señor? Nosotros, como autoridades originarias, somos parte, protagonista de nuestras actividades en tiempos sagrados. Y no vamos a permitir que gente que delinque, que ha cometido delitos de lesa humanidad, pise el suelo puneño. ¿Cuál sería la reacción de las autoridades originarias de Puno en un contexto como el que se está viviendo ahora en el país, en donde en Ayacucho dos madres de familia que perdieron, uno a su esposo, el caso de Ruth Bárcenas, y otra que perdió a su menor hijo, bueno, reaccionaron, ¿no? Burlaron la seguridad y, bueno, no solamente la jalando lo caía, sino también le hicieron un fuerte jaloneo a la mandataria. ¿Cuál sería la reacción de Puno, en donde tenemos 21 asesinados por las Fuerzas Armadas? Mira, el pueblo Aymara, quechua de la región Puno, estamos dolidos, indignados, frente a toda la acción de delito que ha cometido el Ejecutivo, a través de las Fuerzas Armadas y a través de las Fuerzas Policiales. Y no es posible nosotros dar la bienvenida a personas que han cometido delitos de lesa humanidad. No, Puno, las autoridades originarias, no podemos ser cómplices y nos declaramos, no somos cómplices de los delitos que comete el Ejecutivo, que mandó a asesinar a más de 70 ciudadanos a nivel nacional. No son bienvenidos. Por lo tanto, les invocamos que sigan en el lugar donde les corresponde estar, que después de terminar su gestión, ya sabemos dónde va a tener que ir. Perfecto. Señor, ¿cómo van a responder a una circunstancia adversa si es que Dina Boluarte viene acá? Primeramente, saludar a nombre del Consejo de Autoridades Originarias de la región de Puno, a todos los seguidores de acá de la República. Bueno, creo que ha sido algo provocativo lo que dijo el señor Otárola, que el señor va a seguir yendo a Cusco, perdón, a Ayacucho, y también va a venir a la zona sur y en especial a Puno. Nosotros acá no le vamos a recibir, porque estos señores están manchados de sangre, los cuales acá no ha habido justicia durante un año, que no hay responsable. ¿Quiénes han matado a nuestros hermanos? Y nosotros, como pueblos originarios, no vamos a permitir hasta que no pueden llegar acá al Perú. ¿Pero qué supone no permitir? ¿Qué supone no aceptar? ¿Qué supone no los quieren ver? No, porque prácticamente ahorita no hay justicia para los hermanos que han sido asesinados, por ese motivo, que para esos asesinatos, este señor Otárola, juntamente con la genocida, la usurpadora Dina Boluarte, ellos han ordenado para que asesinen a nuestros hermanos. Por eso es que nosotros, la región de Puno, no le vamos a recibir. Y digamos, no recibirla, ¿pero qué supone? O sea, no la van a recibir ya, pero verse una palabra, ¿qué supone? No, no podemos permitir que esté, tal vez la señora está pensando venir acá con sus ministros de cultura, o sea, acá Puno, a nuestra festividad, que es de la Virgen de la Mita Candelaria, los cuales no pueden ser parte de eso, hermano Luis Mí. Perfecto. Bueno, Ruth Bárcena ha sido la mujer que, digamos, jaloneó a Dina Boluarte. ¿Cuál es su lectura sobre el particular? No, es lo que la señora Ruth Bárcena, lo que ha hecho, es lo correcto, porque no hay justicia en este Perú. Lo que vamos a buscar nuestra justicia es con nuestras propias manos, porque a eso vamos a llegar, porque si mira, un año que no ha habido justicia, lo que ha hecho la señora Ruth es lo correcto. Y también acá los cuneños, de esa manera también podemos, vamos a actuar porque en el Perú no hay justicia. ¿Y qué responder de aquellos que dicen, oye, pero es la mandataria, es la representante de la nación, es la primera autoridad política del país, no se le puede jalonear, como ha dicho ayer Alberto. El Perú, el 87% o el 90% de la chama del Perú, no lo aceptan a la señora Dina Boluarte, de los cuales, igualito que en la región de Puno, casi en su totalidad, a un 99% nosotros repudiamos a la señora Dina Boluarte. Perfecto. Maestro, ¿algo que aumentar en esta posición? No, perfecto. Bien, señor Rubén. Sí, efectivamente creo que tenemos que ratificarnos de que las autoridades originarias, Maricus y Lacatas, mamatallas de la región Puno, no vamos a ser cómplices de los delitos que se ha cometido. Por lo tanto, avalamos, acompañamos desde aquí, nos solidarizamos con la hermana Ruth Bárcena de Ayacucho, y que no exista persecución alguna en contra de los líderes que venimos asumiendo responsabilidades de voceros de nuestros pueblos. Nos han acusado, por ejemplo, la señora prefecta de la región, nos han acusado de que dice que nos van a denunciar por usurpación de funciones. Yo no sé a qué usurpación de funciones refiere. Nosotros como autoridades originarias tenemos nuestra propia estructura que tiene una referencia pre-inca todavía, muy ancestral, reliquias de la cultura viva a la que nosotros formamos parte, y por lo tanto nunca en ningún sitio nos osaría a nosotros usar a denominaciones como subprefecto o prefectura que representa a un Estado asesino. O sea, ¿cómo vamos a representar a un... y mencionar todavía denominaciones de unas instancias que son cómplices de mujeres y de varones que hasta el momento, mira, se han dado esa osadía de representar a una persona que ha cometido un delito de lesa o humanidad? No, las autoridades originarias no vamos a permitir eso. No, nosotros no somos cómplices de asesinos. Nosotros no somos cómplices de la corrupción. Las autoridades originarias tenemos valores, principios éticos, morales para mostrarle al mundo todo que sí tenemos la posibilidad de defender y mostrar de que el buen gobierno del suma causa y del suma tamaña son referentes importantes para el buen vivir entre las personas y la madre naturaleza. Perfecto. Bien, queda en ese sentido. Finalmente, se ha anunciado desde la Asociación de Víctimas del 9 de enero en Carabaya y en Hilae, van a, digamos, hacer una asamblea general para, digamos, llevar a fueros internacionales al gobierno de Adina Boluarte. El Consejo de Autoridades Originarias, ¿cómo va a apoyar en ello? No va a apoyar, sino va a tomar acciones directas. Tenemos constituida nuestro Tribunal de Justicia Comunitaria. Por lo tanto, al Estado peruano vamos a denunciarle por lesa o humanidad, por ese delito de asesinato, de genocidio, de estenocidio que se cometió en esta última coyuntura de los primeros meses del año pasado. Y no solo eso, vamos a pedir al Estado peruano que responda de los 2.500 o 3.000 asesinados que cometieron hace 100 años, en 1923, en la comunidad de Huanchulima. Entonces, hay suficientes razones para denunciar al Estado peruano a las instancias internacionales. Los 70 muertos que tenemos a nivel nacional hasta el momento no han sido atendidas con justicia debida. Por lo tanto, el Estado, en la persona, en la representación del señor Otárola y la señora Adina, son los responsables de ese genocidio, de ese etnocidio y de las matanzas y masacres que han cometido. Y eso no va a pasar así nomás. Estamos acá a orillas del lado Titicaca, en la capital folclórica del Perú, justamente respaldando a nuestras autoridades originarias, puesto que ellos han pedido que no queremos la presencia de Dina Boluarte. Por supuesto, también en el pronunciamiento nos estamos solidarizando con la hermana Ruth Bárcena y la hermana Hilaria Aime, quienes en estos momentos están siendo perseguidas por el Ministerio del Interior y por el régimen dictatorial de Dina Boluarte. En la región de Puno tenemos más de 20 asesinatos y la llegada de Dina Boluarte seguramente sería la cabose, seguramente que sería con un saldo mayor al que se ha visto en Ayacucho y en todo caso lo que han hecho nuestras autoridades originarias es advertirle a este gobierno dictatorial para que pueda evitar pasar esos malos ratos visitando la región de Puno. La indignación de Puno y a nivel nacional de los peruanos que tenga representantes de una ignorante como Presidente de la República y unos delincuentes como ministros que hasta el momento no le han encontrado la justicia de los asesinatos que se ha ocurrido en el Perú. Entonces, esa indignación, esa herida queda en todos los hermanos a nivel nacional de los 29 millones de peruanos que aquí estamos presentes y el respaldo firme a la hermana Ruth Bárcena y muchos luchadores que en el Perú han apostado para dignificar la patria. Muy buenos días, hermanos. Yo también doy mi total respaldo a la hermana Ruth, a la hermana Hilaria desde acá, desde Puno, porque no es justo que le abran investigación a ellas que están pidiendo justicia y acá a lo que ha masacrado Ladina hasta ahorita no hay justicia. ¿Dónde están los culpables? Que no se burle de nosotros arrojando caramelos. No nos representa, es un gobierno usurpador porque el verdadero presidente está secuestrado. Por eso estamos pidiendo justicia a nosotros. Esta nos duele que a nosotros nos masacren y no haya nada. Pero ellos sí se están blindando. Estos altos del ejército que han mandado a matar porque ellos allá han ascendido a mayores cargos todavía. Entonces hay premio para ellos. A nosotros por cualquier cosa no nos pueden perseguir, rechazamos totalmente ese masacre en lo que están haciendo contra nosotros a los congresistas. Ellos no son primer poder, se sienten primer poder. Pero eso, ¿en qué constitución está escrito? Así es que no nos representan este nido de ratas. Ahorita nos están gobernando gente totalmente, organización criminal. Repudiamos, hermanos, desde acá, desde Puno. Bueno, buenos días. Yo en la misma forma, lo único que yo pido es justicia. Que haya justicia para nosotros. Ya es un año lo que ha pasado todo el masacre en la ciudad de Juliaca. Tanto heridos, muertos que hemos tenido. Así es mi persona, hasta ahorita tampoco no hay nada. Pero para ella sí va a haber justicia, no es justo. Yo me solidarizo también con la señora y también digo a todos, a todas las mujeres que somos maltratadas por las autoridades, con todos estamos, debemos unirnos entre todas las mujeres, debemos defendernos entre nosotros. Las autoridades que tenemos de nuestro país no nos representan a nosotros. Y mi persona y mi opinión no representa a mis pueblos, ¿no? Porque simplemente nos mandan a matar, agredir, y no debe hacer esa autoridad. Ellos nos han enseñado a defendernos en esa forma. Mientras que nosotros no les hemos hecho nada, ellos nos han agredido, nos han matado. ¿Y cómo querían que reaccione la señora? Si ellos son como padres, nos han enseñado. Nosotros hemos aprendido de ellos a reaccionar en esa forma. No es porque nosotros estamos reaccionando por lo que queremos, sino ellos nos han enseñado a nosotros a defendernos en esa forma. Porque ellos han iniciado agrediéndonos, matándonos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Así es, que dejen de provocar a las regiones, que dejen de provocar a los lugares que están visitando disfrazadas de manera inadecuada. Lo único que la región Puno necesita es justicia. Necesita respeto a sus costumbres, respeto a los pueblos originarios, respeto a nuestras autoridades. Y queremos exhortar desde aquí a los representantes de la prefectura, por ejemplo, de que empiece, por lo menos, a sentir el dolor del pueblo para poder expresarse en base a nuestras autoridades originarias. Nuestras autoridades originarias son los máximos representantes de nuestra región Puno. Y por lo tanto, nadie podría desmerecer esos espacios que tienen ganado nuestras autoridades originarias. Nadie puede desconocer sus funciones. Si bien es cierto, en la región Puno estamos nosotros totalmente organizados, de manera unánime. Si la justicia, por lo menos, existe, entonces que llegue a la región Puno y a los pueblos originarios. Basta de maltrato a las mujeres, basta de intimidarlos. Así como nosotros hemos aprendido a luchar, pues probablemente es que venga más consecuencias y siguen provocándonos en este espacio. Decirle también nosotros, como pueblo de Puno o pueblos originarios, a las mamatallas, a las autoridades originarias, respaldamos nosotros a la señora prefecta que está desconociendo. Es una discriminación. Entonces, rechazamos esa actitud también de la señora prefecta. No sé su nombre, pero es así. Ahora, nosotros a la señora Dina Bulbarte no lo aceptamos. Lo rechazamos totalmente. Nosotros respaldamos a nuestra hermana Ruth y Hilaria, porque esa es la representación, es el sentir de las mujeres y del Perú. Así es, eso sería. Gracias. Ya no queremos nada acá en Puno. Somos, yo soy original. Yo soy de Puneño, yo soy original. Por eso hablo quecha. Yo no hablo de esos españoles. Yo soy quecha. Acá tiene que ser respeto. No tiene que venir nada. Que se vaya a su tierra. No queremos nada. Puno, 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 Puno. Puno, Puno, Puno. Valiente y combativo. Puno, Puno, Puno. Valiente y combativo. Puno, Puno, Puno. Pero alivio no se rinde, carajo. ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! Puno, a los asesinos, a los ignorantes, a los que han tomado el poder por fuerza, por asalto, Puno no acepta. Aquí los pueblos originarios, con legitimidad, respaldan a toda autoridad. Por tanto, cualquier otro lacayo, cualquier otro grupete de esas que están como gobierno, no vamos a permitir en Puno, en estos días, hasta que se retire de manera voluntaria. Porque renuncia no podemos pedir, porque no han asumido cargo de manera adecuada. Entonces, por tanto, no vamos a permitir ningún delincuente de Lima que esté aquí en Puno. Bien, decirle a la señora Boluarte que se evite de llegar a la región de Puno, puesto que estos más de 20 asesinados hasta el día de hoy no encuentran justicia. El venir simplemente va a ser un acto de provocación a esta región, y seguramente que los saldos serán mayores que los que se han visto en la región de Ayacucho. En todo caso, desde acá, más bien exhortar al Ministerio Público, al Poder Judicial, para que le den celeridad a los casos y por fin puedan hallar a los verdaderos culpables que apuntaron al pueblo a una población desarmada, a civiles inocentes, muchos de ellos menores de edad, que no tenían nada que hacer en las protestas y que el día de hoy aún no pueden encontrar justicia. En todo caso, decirle desde acá, desde la región de Puno, Dinabo Boluarte, no eres bienvenida en la región de Puno, puesto que consideramos que tu gestión es una gestión autócrata, dictatorial, que va en contra de los pueblos originarios. Hermanos, buenos días. Yo también, desde acá, yo respaldo a la hermana Hilaria, a la hermana Ruth, ¿no? Y también decirle a esta usurpadora que no se atreva a venir a nuestra ciudad de Puno, porque ella ha venido a masacrarnos. Nuestros heridos hasta ahora no encuentran justicia. Han muerto agonizando y los que quedan todavía siguen agonizando y las muertes no tienen justicia hasta ahora. Por eso nosotros estamos pidiendo justicia y que no le investiguen a la hermana por un jalón de cabellos, porque es nuestro sentir de todos los peruanos. No se puede burlar regalando caramelos, riéndose como una psicópata. Nosotros repudiamos a esa señora. No queremos verla, no nos representa. Y así es que que no se burlen nuestras ciudades, hermano. La señora Dinabo Boluarte actúa como una psicópata. Muy verdad, evidentemente. Se ve, ¿qué se llama? De la señora Ruth y la señora Hilaria. No se ve que se le ha jalarneado. Supuestamente, la diga así, la ha enfrentado así, cara a cara, en su cara pelada, la ha dicho, ¿dónde está la asesina? La ha dicho, sí, eso se ha visto, evidentemente. No está probado de que la ha jalarneado de cabellos. Claro, hacen escándalo a este gobierno usurpador. Esa es su forma. Esos artistas mañosas, mentirosas. Todo ese grupete está de gobierno hoy en día en el Congreso. Esos son unas malas fes. Prácticamente, son opresores de los pueblos originarios. Nuestros derechos nos están quitando. Para ellos, sí, entre delincuentes se cubren. Se estén. Perdón. De repente se me ha ido. Pero son estas personas. Son de una organización criminal. No está gobernando, señores. Que se vayan más bien. De lo contrario, es un mal ejemplo para el Perú y para el mundo. Deben irse. Yo me dirijo a la señora Dina Bolguarte y como también al señor Otarola. Que deje de provocarnos a la región Puno. La región Puno busca justicia. La región Puno exige respeto a los pueblos originarios. Y si con esa actitud tan fácilmente en algún momento nos ha desconocido que la región Puno no era el Perú perfecto, nosotros nos quedamos como estamos, como para ellos de repente se conceptúan. Y que deje de provocarnos en estas fiestas de Candelaria que vamos a movilizar mucha cantidad de personas. Así que no es bienvenido. Que quede claro, por favor. Muy buenos días. En la misma forma, yo me dirijo a la señora Dina Bolguarte y a Otarola. Que no nos sigan provocando. Nuestras vidas no cuesta un dulcecito. Nuestras vidas cuestan mucho. No han redamado nuestros hermanos heridos por un dulce. No van a curar nuestras heridas que tenemos abiertas, un dulce. Y por eso le digo, que no nos provoque, que no venga. Si es que ella va a presentarse acá, como les dije, puede ser mucho más peor lo que ellos nos han hecho. Ya que se vaya, es en un lugar de, es asesina. ¿Qué cosa quiere acá? Acá hay, pero ¿qué cosa quiere? Que se vaya. ¿Por qué está acá, quiere venir? ¿Por qué quiere venir? No nos vemos, oزan. No tenemos que ir... No tenemos tanto asesina. No tenemos que ir más hermanos heridos 떨어지ando la�ufa. No tenemos que ir chaira. La sangre del amada. Jamás será olvidada. La sangre del amada. Jamás será olvidada. La sangre del amada. Jamás será olvidada. que hecho así hay maras, unidos en la lucha, que hecho así hay maras, unidos en la lucha. Ruth Hilaria, uno te respalda. Ruth Hilaria, uno te respalda. Ruth Hilaria, uno te respalda. Ruth Hilaria, uno está contigo. ¡Salma conmigo! El Perú ahora se ha despertado, los hombres del Andes, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar el poder del Perú, carajo. Nosotros nunca rendimos, aymaras nunca se rinde hermanos, está firme hermanos, por eso estamos hoy día, bien, haciendo asemblea. No queremos a la Dina asesina, igual el fiscal de la nación, congresistas, todo, que se vaya. Con nuestros derechos estamos reclamando, nosotros no salimos con bomba ni pistola, sino con nuestras palabras hablamos la verdad. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.